¿Qué pasa chicos? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones Bienvenidos a Portal Dungeon, ¿vale? A la demo de este juegazo Eh, salió hace muy poquito En Steam, hace, no sé, dos días, algo así Y es un roguelike al estilo Risk of Rain Pero el primer Risk of Rain, ¿vale? En desplazamiento lateral Vas matando bichos, subiendo de nivel y también consigues dinero con lo que comprar objetos que están por el mapa Está bastante guapo, ¿vale? Cada vez es más complicado, se va volviendo cada vez más difícil a medida que avanzas en la run Como cualquier roguelike Y lo he visto y me ha encantado, además está en español, totalmente en español Por lo cual, vamos a ver qué tal, ¿vale? Eh, Jerry Ah, mira, hay tres personajes, tenemos al... Al guerrero, habilidad, 20% de probabilidad de bloquear todo el dano Ah no, daño Joder Joder, perdón Balanceé una granacha para causar un 160 de daño en el área de efecto Lanzas una granacha causando daño a los objetivos alcanzados La hacha desaparece tras recorrerse de esta distancia y puede atravesar terrenos Dispara al cielo, aprobando 840 de daño en el objetivo frontal Desplazamiento de arriba Todos los objetivos en pantalla reciben contenidos más de daño y quedan aturdidos Bueno, esto es mejor probarlo y ya está, ¿no? Arquero y mago, podemos jugar con el guerrero primero Supongo que esto... Poseer monedas azules Vale, esto hay que mejorarlo una vez consigamos... Divisas en la partida Mira, hasta cuatro jugadores A ver qué tal Se mueve con el teclado WSD ¿Vale? Pegamos así Clic derecho es el ataque secundario que lanzamos el hacha ¡Pum! Luego la E Ese es un... Era el golpe ese, ¿no? Y luego con el Shift, el Grito Todos estos uneados reciben más daño Y la R Vale, torbellino ¿Tú qué quieres? Esto era para mejorar Perfecto Esto es para iniciar la partida Entiendo Esto supongo que es un... Ah, mira, un árbol de habilidades para mejorar los personajes Vale Esto no sé muy bien qué es Altares Ya lo averiguaremos No te atacarán cuando inicie la pantalla del portal ¿Esto qué es? Ah, son objetos Los objetos que vas consiguiendo en la partida Esto Los monstruos Y esto ¿Qué coño es? Más objetos para que salgan en la partida Entiendo, ¿no? Salto doble Vale, vámonos Vamos a empezar una partida A ver qué tal Vale Supongo que es aquí, ¿no? Normal, normal Ah, mira, árbol de progresión estilo Lady Spire Cómo se han copiado todo el mundo Lady Spire, ¿eh? Qué maravilla Me gusta ¿Esto qué? ¿Qué es lo que tengo arriba? Dos y tres Normal, número de cofres, medio Aparecerán pocas posibilidades cofres ¿Cómo? Aparecen pocas posibilidades Cofres del tesoro Bonus de experiencia, maldición Aumentar el... No entiendo nada Está como mal traducido, creo Dale caña Conseguir el comienzo de la maldición Me ha pegado Joder, puta Ahí Me ha vuelto a pegar Level up Aumenta el poder de los ataques No sé qué Cofre, 58 Cuchilla de hielo 25 probabilidades de invocar una cuchilla de hielo Lanzar una habilidad La cuchilla de hielo Seguirá el personaje por detrás No sé qué Pobatoto Es muy cute, ¿no? El juego Para los enemigos facilitos Dinero, ciento y pico Eh, puedo pillar algo, ¿no? Patines de hielo Velocidad de movimiento aumenta un 50% Pero el personaje no puede parar de moverse Me da igual No, sí que puede, mira Solo que se desliza Esto es un élite, ¿no? Una gemita púrpura Vale, 115 Cuesta esto Level up, ¿vale? Yo entiendo que level up es, pues, más daño Más vida, etcétera, etcétera, ¿no? Este ataque, tío La E es muy rara Bloquear Toma, chupomela Ven aquí Cofrecito Al impactar en un objetivo Hay un 5% de probabilidad De aturdirle Ah Vale, la velocidad Después de 250 segundos El verificio se usa a la mitad El asesino de las sombras Atacará en 190 segundos ¿Quién es el asesino de las sombras? ¿Qué mitad púrpura? Una gema azul No sé qué coño es Vale, hay que explorar el mapa, ¿no? Y conseguir todos los cofres y demás ¡Es un cofre caro! Ah, que puede remotarle Qué guapo eso Igualmente voy a abrir este Porque seguramente Mira, otro martillo Tengo un 10% de probabilidad De stunear a todo el mundo, ¿no? Al que golpeo Hay que conseguir dinero, tío Vale, el mapa es pequeño Vamos a level up 234 Quita ese ataque Mamacita de la noche 503 ¿Cuánto me pide el cofre? 575 Me pide demasiado Oye, aquí faltan enemigos Personaje es la hostia de lento La madre que me parió 567 Vale ¿Dinero? Vale Tengo para el cofre grande Dale Escudo es cangrejo Aumenta el valor del escudo Un 100% ¿Qué es el escudo, tío? Vale ¿Y qué hago? ¿Me voy? ¿De la partida ya? O sea ¿Del mapa? Uy, el grito Apenas lo uso Troleada, ¿no? ¿Atentos? Toma Ah, puedo irme cuando yo quiera Tienda Normal 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 ¿Qué son los modificadores de arriba? Maldiciones Puedes irte cuando quieras del mapa Claro Tienes que hacerlo todo lo más rápido posible, ¿no? Porque también tienes que estar mucho tiempo en los mapas Para conseguir dinero y conseguir mejoras ¿Ves? Ahora son más fuertes los enemigos Ah, lo que juego, ¿no? Resetó el daño en un 10% ¡Eh, eh, 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 eh! Me está reventando, loco Conseguí un nuevo logro No puedo evitarlo Otro martillo ¿Esto qué es? Aumenta el número de usos de una habilidad en uno Al impactar un objetivo Y un 10% de probabilidad de causar hemorragia Vale, me gusta lo de la hemorragia, ¿eh? Voy a seguir pillando cofres Todo lo que pueda La velocidad de ataque se reduce un 10% Y el daño de las habilidades aumenta un 10% Bueno, realmente el poder de esta De este personaje son las habilidades No lo sé, eh No quiero eso realmente Level 7, eh ¡Uh, lo que pego! En verdad el grito pega muchísimo ¿Qué es esto? Al dar en el blanco Hay 5% de probabilidad De derribar al enemigo ¿Qué es derribarle? Provocando un 30% de daño básico Anda ¿Qué es esto? Filo de combate Al atacar hay 10% de probabilidad De lanzar a la cuchilla de combate Que provoca 45% de daño básico Nice ¿Y aquí? El daño crítico 10% Cuando el personaje está en el aire Velocidad de movimiento un 10% No Las botas, tío Toma Vale, velocidad de movimiento sin god Élite Sí Quiero ver el élite A ver cómo es Solir durante 3 minutos Y no hagas ataques normales Bueno, pues ya está fallida, ¿no? Permite una recompensa al llegar al portal ¡Qué cagada, tío! Tras su uso Cada ataque desencadenará a un crítico Durante 10 segundos Ay, mira, eso se usa ¿Lo usas? Y te garantiza crítico Qué roto, ¿no? Pachuru Aumentar el llegar al crítico Un 10% Perfecto Me estoy comiendo unas hostias ¡Eh! Había un dorado ahí Míralo ¡Qué hijo de puta! ¿Qué es esto? Aumenta el número de proyectiles en 1 El número de proyectiles... Ah, pero yo no utilizo proyectiles ¡Qué pena! Bueno, no sé si influye en algo ¡Déjame! Hemorragia, ¿no? Estos cristales púrpuras pueden ser para mejorar el personaje, ¿no? Fuera de la partida y tal Vale, ¿nos vamos o qué? Me estoy muriendo, gente Level Up me ha curado entero, tío El Level Up me ha curado entero ¡Qué locura! Marita sabiduría Pulveréis un cubito de hielo al enemigo cada... Cada dos segundos Pumas, ese ataque pega muchísimo ¡Eh! Ven a ver mis nuevos objetos A ver qué tienes para mí ¿Qué tienes? Probabilidad de crítico aumentado un 15% Me pide aquí... ¡Ah, gemas azules! Y si no las uso Las mantendré para la siguiente partida Lo dudo, ¿no? Toma, tonto ¿Qué tienes para mí? Si el personaje no se mueve Durante más de 5 segundos Clavará su brita en el suelo Lo que provocará un AOE de recuperación de vida A ver No es 50 el cofre Dios, qué caro Un eco se acerca ¿Qué es eso del eco, tío? Vale, se está calentando muchísimo esto, ¿eh? ¿Podré llegar a pillar esto? ¿O es muy caro? Igual no compensa, ¿eh? Dejarse todo el dinero ahí Vale Mátalo Yo creo que no compensa mucho Dejarse todo el dinero aquí, ¿eh? En ese cofre grande Toma, tonto Toma, tonto ¡Eh! ¿Y este slime? ¿Invisible? No sé si dará algo especial ¿Nos vamos o qué? Bueno, que vendría a irse, ¿no? ¡Míralo! ¿Qué es eso? ¿El ninja ese? ¿Coño era el ninja ese? Desconocido ¿Qué es esto? No, esto no, esto es una mierda El torbellino este El asesino de la sombra atacará en... Escapa de monstruos explosivos No actives cofre del tesoro Permite una recompensa Espérate, no entiendo muy bien ¿Qué tengo que hacer? Hay que matar a los enemigos Escapa de monstruos explosivos Y no actives cofre del tesoro Permite una recompensa Al llegar al portal ¿Qué es esto? Doble de daño El doble de dolor Me suena la polla, tío O sea, esto hago el doble de daño Pero también recibo el doble ¿Sabes? Ah, esto es god El glass cannon Toma Lo que me estoy hinchando aquí Si explotan gano experiencia ¿Qué es la tortuga? Te hace invulnerable Durante 3 segundos La velocidad de ataque Se duplica en toda su duración Ah, es el objeto A ver ¿Es mejor esto o el crítico? Yo creo que ahora que tengo Lo de... Prefiero esto, en verdad Que pego el doble Puedo pegar un crítico Con esta habilidad Pum Que destruyo, ¿no? Vale Dame el martillo Son muy fáciles Estos enemigos Me he caído Gente Ah, no pasa nada Vale Que susto Genero un campo de fuerza De invencibilidad Los proyectiles no pueden entrar Esto es un... Nah Otro level up Jefe A ver el boss A ver el boss Igual tuve que esperar ¿No? ¡Coño de la madre! ¿Qué ha sido eso, loco? Estoy muerto ya El puto slime del terraria Gente que está movida ¿Qué cojones acaba de pasar? Ah, mira la dificultad A ver otro personaje El arquero Disparas varias seguidas Uh Ah, un dash Qué guapo ¿Y la R? Pochilla, ¿no? Vale ¿Qué hago? Velocidad te ha aumentado un 10% Ataque básico más 1 No tengo más puntos ¿Cómo gano puntos de estos? Experiencia, talento, 0 de 18 ¿Cómo consigo puntos de esos, chicos? Altares El altar te permitirá obtener un elemento aleatorio Cada vez que explores Y cada actualización tendrá una mayor probabilidad De tener un elemento más poderoso Ah, hay que subirlo de nivel Con las gemas azules ¿Qué? Descripción del objeto Descripción de los monstruos Tienda Nuevos objetos con las gemas azules No sé cómo conseguir los talentos Nivel de talento 1 de 40 ¿Pero cómo consigo esto? ¿Cómo se consigue eso, tío? Los talentos estos ¿Y por qué el boss me ha one-shoteado De una manera tan criminal? Vale, me mola este personaje Entonces, las gemas púrpuras ¿Para qué eran? Las azules Son para El pueblo ¿Y las púrpuras? Aumenta la recuperación De regeneración de vida Vale Este personaje está mucho mejor Ataca más rápido Más cómodo Uy Las flechas son casi que Dirigidas, ¿no? Recuperas un 1% de vida Que no, quiero recuperar vida Que quiero hacer daño ¡Coño! Asesino de setas ¡Cómo mola, tío! Velocidad de movimiento Oye, que porquería de objetos Me están dando, ¿no? Uy, el bate ¿Esto era la hemorragia? Me gusta mucho la hemorragia Igual que en Ries of Rain En Ries of Rain Me encantaba el objeto Que metía hemorragia Uy, ese cofre lo quiero, ¿eh? Toca explorar un poco más Hay que buscar cosas Conseguimos ese cofre Igual debería, ¿eh? Igual debería, ¿eh? Le cuesta spawnear Enemigos La lluvia de flechas La lluvia de flechas Es muy poco certera Pero hace su función, ¿eh? Hace daño Gente, vámonos Normal, level 2 No hay más enemigos Le cuesta sacar enemigos A este juego Vuelto ¡Qué pena ese cofre! Vámonos Normal, elite Elite de una puta vez Escapa de monstruos explosivos Y no lances habilidades Y si explotan Gano experiencia A ver, me estoy hinchando, ¿eh? A dinero Creo que si revientan No gano experiencia Aumenta todas las probabilidades De activación en un 30% Ah, los objetos que neces... Vale Como la hemorragia, ¿no? No os caigáis No os caigáis Ah Hay un camino por abajo Atacar probabilidades De lanzar una cuchilla Me quiero mover Dios Me acaba de caer encima, tío Esto era... Eso es una mierda, ¿no? Tengo un poquito de daño Vale El bate... Más hemorragia La hemorragia está cojonuda, tío La hemorragia flipa Es lo buena que es ¿Qué coño es esto? Al darle en el blanco En 10 puntos de probabilidad De instalar una bomba En el objetivo Uh Y esto es aturdirlo Ah, pero no quita mucho, ¿no? Por lo que veo Me voy, ¿no? ¿Qué es la bandana? Probabilidad de crítico aumentado Un 8% Sí, señor No tengo dinero Perdón Vámonos Eh... Me quiero mover Me quiero mover Es que son todas estas maldiciones de arriba, tío ¿La recompensa es mayor? ¿Por tener tantas maldiciones? No, no Hostia, hago muy poco daño, ¿no? En comparación al caballero El caballero hacía más daño Traje mitas azules De puta madre, tío Level 8 Creo que subí más niveles también con el caballero No sé, no sé Estoy todo rayado Qué buen disparo, papá Qué coño es esto ¿Qué coño es esto? El terreno objetivo es envenenar a los enemigos cercanos Daño crítico o no Aumentar el número de usos de la cuarta habilidad La cuarta habilidad es esta, ¿no? El shift Hemorragia Build de hemorragia, chicos Como en el Rift of Rain Estaba rotísima la build de hemorragia Por cierto, no me sube la vida, ¿eh? 83 de vida Eso es poquísimo, ¿no? Con el caballero tenía como 300 ¿Y si no abro nada? ¿Y ahorramos para un cofre grande? Au Ese está muerto Next, ¿no? Normal, normal Me gustaría matar a la babosa, la verdad O sea, el primer boss Pero es la hostia difícil Esa espada es velocidad de ataque Dime que sí, por favor Activa la energía de la espada Vamos a ver Me ha sangrado, papi ¿Cuánto me tocó en el sangrado ya? 100% de daño básico por segundo 40% de aumento por cada... ¡Uh! A ver, ¿cuánto te mete el sangrado? Tío, quiero sangrar a uno Por favor, sangra Perro Ya lo veré con el boss, supongo Pero esto me da el número de usos de habilidad Más uno Pero, ¿qué habilidad? ¿Cuál? La pregunta es, ¿qué habilidad? ¿Sabes? La cuatro La cuatro es el dash Yo no quiero utilizar más veces el dash Me parece un poco truño Hay que probarlo Hay que pillarlo Hay que probarlo y probar a ver qué es ¿Qué habilidad se suponía que es que tenía más veces? ¡Ah, la R! Tengo dos R's Es aleatorio Otro sangrado, papi Vamos al boss A ver, lavabosa, ¿no? Pero, ¿cómo escapo de aquí? Vale ¡Ay, Dios mío! Muerto No era tan difícil Santa Cruz Cuando te atacan Hay un 3% de probabilidad De activar la bola de luz sagrada Que rodea al personaje Durante 30 segundos Al recoger tres bolas Se desencadenará una explosión De forma de cruz Que provoca mil de daño básico Cuidado con esas espinas Ahí hay un enemigo Vale, ¿podemos confirmar Que el arquero Mejor que el caballero Al menos con el arquero Me lo he pasado Con el caballero, ¿no? Lógica aplastante, ¿no? ¿Qué cojones es esto? El número de usos De habilidad 2 ¡Oh! Ah, hay diferentes objetos Para cada habilidad O sea, hay multiplicadores De usos Para cada habilidad Uy, los pinchos Coño Más sangrado Disparar 10 misiles Cada uno De los cuales provoca tanto Hay un arma parecida En el Rise of Rain Hay un arma igual En el Rise of Rain Nada, juegasos, gente Quizás se te acabó Volviendo repetitivo Bueno, como cualquier juego ¿No? Volver a la aldea Nivel de talento 2 de 40 Pero sigo sin saber Cómo se consigue exactamente Los niveles de talento ¿Sabes? ¿Ves? 2 de 40 Esperanza de talento 18, 19 No sé muy bien Cómo se consiguen Jugando y tal Pero exactamente ¿Sabes? No lo sé Pero bueno Gente Portal Dungeon ¿Qué os ha parecido? Si te ha gustado Deja tu peso de like Y nada Disfrútalo Si te lo compras Tienes mi enlace En Instant Gaming Por si quieres buscarlo ahí Chao No sé No cuántos Poder